Hola clase, si queréis ver cómo pasamos de este carboncillo a esta acuarela, quedaros hasta el final del vídeo. Aquí tenemos una imagen que trabajamos en el vídeo, valor y tono, en la cual fuimos viendo como con la saturación del carboncillo conseguíamos los valores sombra, cuando íbamos trabajándolo de una manera más gradual, con menos saturación de carbón, conseguíamos esas medias tintas y cuando dejábamos esa limpieza del papel conseguíamos esos valores luz. Y bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que trabajar con ese concepto del valor que nos dan los distintos tipos de luces, como vimos anteriormente, y tenemos que introducir ese concepto del color? Pues bien, básicamente tenemos que tener esa particularidad de la acuarela, de reservar esos espacios del papel para conseguir esos claros y enmascarando progresivamente, jugando con esa cantidad de agua, a mayor agua, tonos más claros tendremos y a mayor cantidad de pigmento, más cubrirá nuestro papel y tonos más oscuros tendremos. Bien, en esto vamos a trabajar también, vamos a ver cómo poder transmitir nuestros propios dibujos o bien láminas, imágenes, lo que queráis, pero de una manera bastante más respetuosa. No vamos a coger un calco ni vamos a hacer algo tan agresivo para el papel que tiene debajo porque no podríamos borrarlo, pero sí vamos a hacer nuestro propio papel de calco. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues es una hoja normal que hemos estado con un grafito poniendo esa saturación del grafito y mediante una cinta para que podamos ver lo que estamos trabajando, vamos a ir moviendo nuestro calco casero hecho con grafito que tiene una ventaja fundamental que es que el grafito sí se puede borrar, el papel de calco no iba a estropear mucho, va a ser demasiado fuerte mientras que este podemos controlarlo muchísimo mejor. Vamos a ver cómo sería transmitiendo solamente esas líneas principales de nuestro propio dibujo. También podemos coger cualquier elemento que no pinte para respetar un poco más el dibujo de tal manera que lo vamos apretando y vamos transmitiendo ese dibujo sin intervenir en absoluto en el dibujo. ¡Gracias! Ya tenemos las líneas principales del dibujo de la manera más precisa porque le hemos calcado de nuestro propio dibujo con este papel de calco improvisado y ya tenemos esas líneas principales que nos van a ayudar a trabajar. Ya tenemos el dibujo prácticamente definido. Ahora vamos a empezar con esa primera mano de acuarela. Esa primera mano vamos a hacerla con un color que va a ser el hilo conductor de todo lo que es el trabajo. Estamos viendo que tenemos esos limones amarillos, esa naranja, esa mandarina, esas uvas, esa granada. Todos esos colores son de una gama armónica porque tenemos amarillos, naranjas y rojos. ¿Cuál es el color que tienen en común todos esos colores, todos estos elementos? El amarillo. Podemos jugar con un amarillo, con un poquito de ocre amarillo, que es un amarillo quebrado, para ir dando esa primera mano y reservando esos brillos y esos planos de luz. ¡Gracias! 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 Y ya hemos terminado con esa primera mancha, en la cual hemos reservado eso de no tocar esos claros. Hemos trabajado con tonos muy luminosos, en los cuales hemos trabajado con un amarillo como base y luego hemos introducido un ocre amarillo para quebrar un poquito ese color, para meter dos tonos y que la acuarela haga ese juego que deba hacer con esa primera mancha, que cuanto más agua y cuanto más atrevida, mejor nos va a quedar. Ya tenemos nuestra acuarela seca, en la cual hemos reservado, hemos intentado no tocar esas partes donde cae la luz y hemos trabajado con dos colores, con ese amarillo y con ese ocre amarillo para dar dos saltos de valor y con toda esa cantidad de agua, esa primera mano haga esa magia, que se escapa de nuestro control, que abre los contornos y al fin y al cabo es lo que queremos de esa primera mancha, que sea atrevida, que sea divertida y en la que lo pasemos bien. Pero ahora tenemos que empezar con esa segunda capa en la cual vamos a ir identificando esos distintos colores, ya que esos valores, ese primer respeto de esos tonos claros y de esas transiciones, vamos a identificar esos colores utilizando una característica importantísima de la acuarela. Aquí tenemos una escala de valor, que hicimos en la clase anterior, en la cual tenemos un ocre amarillo con distintas cantidades de agua, ahora esa segunda capa sería esa victoria del pigmento frente al agua, que cubre más el papel, pero también vamos a fijarnos en cómo interviene esa segunda capa, cómo se suma esos colores para conseguir esos tonos secundarios por superposición. Hablamos de veladuras, que no es algo dificilísimo, es algo que tenemos que estar conscientes de que está en la pintura y que en el momento en el que metemos una segunda capa en acuarela, pues vamos a conseguir esos tonos limpios, vamos a ir consiguiendo colores secundarios, por ejemplo, si yo mezclo un azul con este ocre amarillo, si vamos metiéndole un azul, pues tendrá que trabajar como ese color secundario de cuando mezclamos el amarillo con el azul, tienen que salirnos unos tonos verdosos. Esa mezcla del azul con la base hace que ese azul, al juntarse con ese tono que tiene de primera mano, pues nos saquen esos tonos secundarios y terciarios por superposición. Es azul, pero se ve verde. Esa transparencia es la que vamos a usar en este ejemplo práctico para conseguir esos distintos colores. Vamos a identificar aquí el rojo, aquí el naranja y ese amarillo verdoso que tiene ese toque de fondo y lo vamos a conseguir con esas peladuras. ¡Gracias! 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 Hemos terminado con esa segunda mano que solamente quería identificar ese color frente a esos distintos valores que hemos dejado en esa primera mano. A los limones le hemos dejado el pelo amarillo, el naranja para la mandarina, hemos metido una veladura roja para la granada y unos toquecitos de azul que se han hecho verdosos por ese amarillo que tienen debajo y hemos incrementado el ocre. Sencillamente para identificar ese color de cada uno de esos elementos que de por sí tienen sus valores. Teniendo en cuenta que son elementos esféricos, esas transiciones, tenemos que hacerlas lo más suave posible, incluso recuperando con el papel y ya cada uno de los elementos tiene su color y ese valor intermedio, claro, por lo cual vamos a empezar con esa tercera mano que ahora sí una vez seca se va a encargar de todas esas sombras proyectadas y todas esas sombras propias de los objetos y llevaremos esta acuarela de la manera más organizada que hemos sabido hacer. Vamos con esa tercera capa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.